No, mi amor. Vale, la primera podemos poner Guarandi, que ya está. No sé si lo puede hacer en la PC. No, yo lo voy a hacer aquí en la hojita que tengo. Esas son las que él había identificado, ¿verdad? Esas son las que él ha identificado. Podemos identificar otras más. Está, sí sé. No sé si la logra identificar. ¿En qué parte está? Está, ya identificó Guarandi. No. Está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En la número, en la número diez, yendo horizontal para abajo. Este, 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 ahí está. Finished. Two minutes. Okay, five more minutes. Okay. Gracias. Gracias. Guarantee, dimensions, storage, battery life, price, functions. Guarantee. Guarantee, Carlita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la octava línea. Ya estuvo, verdad? That's right. Guarantee. 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 Tiene que estar en diagonal. Todas cruzadas las hojas. Vamos a ver. Price. Yo no veo ninguna S aquí. Price, ya la encontré. Está de derecha a izquierda en la cuarta columna. Ajá, sí, ya la tenemos. Ah, sí. Qué bien. ¿Qué pasó a las mías? Lo borró. Yo puse size, battery life, en guarente. ¿Qué? Smartphone, plasma, o TV plasma. Smartphone, plasma, third edition. And the next one. I'm not sure about that. Me. I'm not sure about that. I'm not sure about that. Facturo. Tienen que ser tres productos del mismo, por ejemplo, electrónico, los tres electrónicos, si es ropa, no sé, siempre lo mismo. ¿Smartphone, televisión? Tablet. 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 Okay. Okay. Size, a smartphone, is like, seven inch. Smartphone. 7 inch. 7 inch. 7 inch. By 2. Let me do. Let me do. 7 inch. 7 inch. 4. Like, 1, 2, 3, 4 inch. 4 inch. 4 or maybe 2? It's normal, right? 4 by two. 4 by 2, 4 by 4, 3 by 2, 3 by 1. pero no 4x4 refrigeración lavadora como se escribe deletreado W-A-S-H-E-R W-S-H-E-R o you can say washing machine washing A-C-H-I-N-E washing machine ahí se lo mandé al grupo del Zoom Thank you Otro producto La No sé La cocina Please 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 Guarantee ¿Qué es la garantía? Garantía Garantía Garantía, ok One year Ok U-I-S-I-N-E Me equivoqué Por ejemplo En la computadora La batería dura como 10 horas Me imagino No me imagino Eso Entre ese La Así dicen Así dicen Que ya ahora Pero dura menos Cuatro horas Pero si está viendo Netflix Una hora Lo mucho Menos dura Está jugando Minecraft Media hora Entonces sería La primera La vida De la batería Ajá Pero como Vendedores Para darle paz Al cliente Le vamos a decir Que son 10 horas En esta Vale Hey Don't lie Don't lie That's not good Serían La vida De la batería Es HRF ¿Qué más? La talla La medida Sería La medida Miren como Bueno Es que depende Si es de las Como unos 20 centímetros Una mini 15 pulgadas Centímetros O pulgadas Son 4 por 6 ¿Cuánto? Bueno La pantalla Sí La pulgada Son 5 centímetros ¿Cómo? ¿Una pulgada ¿Cuánto centímetros Mide? Una pulgada Son Yo mejor Me refiero Como 2 centímetros ¿Cómo? Como 2 centímetros Mejor por Centímetros ¿Cuánto le podemos Mientras? ¿Lo manejamos Por centímetros Mejor? Pues Aunque De Compuntadoras Creo que son En pulgadas That's right Las plasmas Son En pulgadas Las computadoras Son En Centímetros Las computadoras Son Centímetros Las computadoras Son En Centímetros Ok Normalmente Entonces Más Serían ¿De cuánto? ¿Cuánto mide Una pulgada? Una pulgada Mide 2.54 De 54 Serían Entonces Unas 15 Pulgadas Serían 4 Pulgadas No 38 Esto dice Ay Mauricio Ok Lo tomo Te meté Lo pones Para no Escribir Mucho Ay Mayra Usted Me Pregunta What Podría Ser Podría Ser Como Un Inventario O Como Algo Que Nos Hace Falta Pedir Para Para Nuestro Amazén Un Ejemplo Usted Me Dice Para Nuestra Car O Para Nuestra Para Nuestro Podría ser algo así Por ejemplo My My HDMI 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 o Jair ok nuevamente ok ok ¿te gusta que sea? ¿sí? ok ok eh products electronic, ¿verdad? refrigeration, fries $500 and function price and warranty one year ok um the products cell phone price $300 the function screen full HD warranty the warranty six months ok products smart TV price $400 function HDMI input warranty two year ok input 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 ok solo que tengo una duda o sea para presentar el producto ¿cómo vamos a empezar? así así de producto para describir para describir nuestro producto vamos a poner one product o primero ¿cómo se escribía primero? first first product primer producto eh refrigeration please please me hit please price 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 precio price ¿cómo podemos en este caso para comenzar a ofrecer el producto porque no queremos empezar refrigeration no 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 welcome Jesse to Curaçao how may I help you today yes I want to buy a refrigerator a refrigerator of course look at my models I have Mave I have eh centro westinghouse westinghouse samsung etc right y ahí vas a empezar el 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 conversation ok entonces tenemos que hacer la conversación chicas Nelly Carla por favor pónganme actualizada a Roxana yo ya le expliqué a ella lo que estamos haciendo pero quisiera que la incorporen en su diálogo porque ella va entrando ha tenido problemas de conectarse así que por favor seamos pacientes y apoyémosle aquí goodbye muy y 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 ¿Ok? ¿Ok? Solo una pregunta. En este caso, las preguntas que haríamos serían seguidas, entonces. Ya, sí. Sí. Por ejemplo, usted le pregunta, mira, quiero comprar una tablet. ¿Cuánto cuesta? Oh, I want to buy a tablet. How much is the tablet? $200. And what's the battery life? Oh, the battery life is 4 to 5 hours. Ok. And how long is the warranty? Oh, the warranty is 2 years. Ah, ok. I want to buy a cell phone. Ok. I have a cell phone for you. How much is the cell phone? $300. Ok. And what is the battery life? Oh, the battery life is 8 hours. Ah, and what about the warranty? The warranty is 1 year. Ah, ok. I want to buy a plasma TV, a smart TV. Ok. Tú, o sea, vas a preguntar por tres productos y como que si vas a comprar tres productos. Ok. ¿Questions, questions, questions, questions? No, it's fine. No, pues no. Ok. Marvin, eh, ¿qué es la conversación que vamos? Y ahí, tiene una garantía. Entonces sería, have warranty, ¿verdad? Have warranty. Guarantee. One year. Ok. 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 Esa es de uno. Esa es de uno. Esa es de uno. Ok. Vamos. Cell phone. Pasa ahí, una trinoreza de la... Sí, y ahí, sí. Ajá. O sea, pongámosle que te parece el precio, la función y el todo y tú dices, ok. Ok, perfect. Ok, perfect. Ajá, ok, perfect. Perfect. Ajá. Entonces, ¿qué, entonces qué, va a decir, va a decir, good afternoon, thank you for your visit, how can I help you? La práctica. Esa. Ajá. Va a decir yo, I am looking for a computer and voltage... I need a voltage regulator. Voltais regulator. Y usted va a decir, I have a computer LG. Ok, ok. It's the width 00. We have a computer LG. No, no sé, de nuevo, HP. Cómo se dice marca en inglés? Ahorita lobo. Marca. Cómo se escribe? Brand. 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 Con B, así. No, B-R-A-N-D. Brand. Ok. Brand. Uh-huh. Brand. What brand? That's right. Ok. Brand. Y cualquier marca. Different brand. Different brand. ¿Qué puedo decir? ¿Cuál es la mejor le puedo decir, por ejemplo? Oh, una sola vez me dice, I'm looking at LG, o? Uh-huh. I'm looking at computer. Sería así. No sé si sería así o algo. Ah, sí. Yo creo que sí. Ve de ahí, si usted me va a decir las, ah, yes, este, si la tengo. Y me empieza a decir las especificaciones. Eh, aquí tengo. If I have. Bueno, creo que sí sería. Sí, ahí está todo, eh, ¿cómo se llama? Por lo menos dos productos, ¿verdad? Sí. ¿Ya la copió? ¿Captura pantalla ahí? No se ve muy bien la letra. No se ve bien, espérame. ¿La puede mandar al grupo del WhatsApp? Ahí estamos todos en el WhatsApp. Ah, bien, con fotografía. That's right. ¿Qué tal? All good. All good. Right here. Yo tengo una consulta. Quizás no sea trampa, pero... What's up? Esto puede ser un apoyo? ¿Cómo puedo pedir el propioOU? Sí, of course. Porque puedo escuchar la pronunciación. Porque puede escuchar la pronunciación. Of course, I sent the product to your home. of course okay thank you very much yes thank you all right so you're looking for a place uh the presence the book you are entonces la respuesta sería i'm looking no what are you looking for what price what price are you looking for what price what price are you looking for i'm looking for around two hundred dollars three hundred dollars i'm looking i'm looking for around two hundred dollars or three hundred dollars three three hundred dollars i'm looking for around three hundred dollars okay that's right okay it could be a washing machine it can be a microwave it can be a laptop it can be a tablet whatever thank you and we have this is four by two how long the battery life of work the body the life is about in the 12 uh how long is the battery life how long is the battery life yes they using it work okay how long is the battery life how long is the battery life thank you thank you y ese word lo está pagando marvin o es gratis uh it's free yo tengo que pagar cuatro cinco noventa y nueve al mes para tener acceso al word gil do okay 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 i got you i got you thank you Gracias. Depende a qué hora se dan ganas de ir de compra, pero en la mañana, en la noche, si quieren madrugar. Good evening, te voy a decir entonces. Entonces, good morning. Good morning. Madrugó para ir a gastar el billete usted. A las 8 de la mañana. Oh my God. Oh my God. Ok. Ok, vas tú con... Welcome to Chukuracao. Hoy en la Chukuracao voy a ir. Ok. Welcome to Chukuracao. How may I help you? I am looking... ¿Qué era lo último? A Smart TV. I'm looking for a... A Smart TV. Smart o Smart? Smart. 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 No lleva E. Smart. 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 Smart TV. Smart. 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 de trasladar. Sí, a él lo está mirando. Ok. La conversación ya está lista. Ready? Ya está. Ready. Ok. Ok. Ups. Ok, we're gonna stop. Le vamos a dar un tiempito más a los demás porque los estoy escuchando y la mayoría todavía está desarrollándolo. But you can practice it. You can practice it in pairs. You can practice it together. Ok. Ok, sigamos practicando, Mauricio. Vamos a cambiar ahora los. Hi, Mayra. Hi, Mauricio. Hi, Mauricio. Hi, Mayra. Hi, Mayra. I need to buy stuff. What color do you have available? Available. 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 no sé si así estará bien ¿qué dice ahí? esperamos su visita forward to your visit no sé si estará bien correcto, correcto yes sir ok ok, ok good afternoon thank you for your visit how can I help you 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 I'm looking for a computer and voltage regulator ok, we have a computer a different brand I'm looking at HP brand HP, that's right yes the future of the computer is a battery life 10 hours dimension ¿te lo copiaste, Héctor? sí, sí, sí gracias es que este es el que está ocupando se llama Nitro seguimos seguimos proyectando voy a iniciar como salesperson ¿cuál es el que está ocupando? ah, ya no bueno bueno ahí bueno ¿quién es el que está ocupando? ¿quién es el que está ocupando? ¿quién es el que está ocupando? ¿Cuántas flores hay? ¿Cuántas flores hay? ¿Cuántas boxes en detrás de ustedes tienen? Pone el signo de interrogación. Ya lo tiene al final. Ya lo tiene al final. Solo que lo escribí muy... Sí, sí, sí. Antes de que me vaya a regañar. Ok, I have... How much for floor cleaner? No. Liqueador de piso es... How much one? Ok. Oh, no. How much? How much. Floor cleaners. Quería... Liqueador de piso. Ajá. How much. Que sería... Is how many. Gallons. Gallons. Of gas. Do you need. Let's see. How much for things. And. Do you have. Do you. Asiva. Asiva. Si. How many gallons for gas do you need. For gas do you need. Ah, no. No. How many gallons. Of gas. He. Do you need. No. In here. Yes. Do you. Do you. Do you need. 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 No. Do you need. No. Do you need. Do you need. How many gallons. Gas. No me. Do you need. I need. Do you need. No. No me. No me. los balones de gasolina necesitas. Por eso, dos, 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 quinil. Bien así es, vea. We want six packs of Butterbird. He wants how many packs for how many packs. Also Butter. Butterbird. And what do you need? Butterbugs. Butterbugs. Do you need? Yo creo que así es. ¿O no? ¿Ya? ¿Cuántos paquetes de barca? De mantequilla, paquetes de mantequilla. Mantequilla. ¿Cuánto agua necesitan ellos? ¿Cuánto agua necesitan ellos? ¿Cuánto agua necesitan? ¿Cuánto agua necesitan? ¿Cuánto agua necesitan? No voy a venir a la respuesta, pero... Agregamos los nombres. Ajá, Hamosh Water. Ana, tengo que venir. Ana, tengo que venir a la hora. G Simón, tenés que irá al agua. ¿Cuánto bosque tiene? ¿Cuánto bosques tiene? ¿Cuánto bosque tiene? ¿Cuánto bosque tiene? No, do they have? Do they have? They have some florefen. Algo. How many gallons of gas dosis he needs? He needs two gallons of gas. ¿Cuáles son los pasos de body bars? ¿Cuáles son los pasos de body bars? ¿Cuáles son los pasos de body bars? ¿Finished? Creo que sí. Ok, let's check. Ok, let's check. Quiero ver. Ver, ver, ver. ¿Le duele la cabeza a Carla? No. Ok, creo que le hace así. Calentando los motores. Ya tengo sueño. Ok, ya cinco minutos. ¿Y Roxana? Y Roxana. Ahí está Roxana. Bien ida trabajando. Así me gusta. Bien concentrada. Por favor, díxer. Una pregunta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo digo, costumbre, así se dice, atender clientes. Attender clientes. Atender clientes. Attend customers. Attend customers. Costum. Customers. 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 That's right. Attend customers. Okay. ¿De qué puso? Las actividades que realizamos y las que no realizamos. ¿Es vendedora o el que está? Asesora. Asesora de venta de piso. Ah, yo estoy en cobranza. Bueno, ahorita estamos dando crédito, ¿verdad? Literalmente, este... Podría ser eso de atención al cliente. Exacto. Atención al cliente. Ofrecer créditos. Ofrecer créditos. Entonces aquí sería, por ejemplo, I have to... No, pero ¿cuántas actividades vamos a poner? Son cuatro espacios. Dos para... Que realizamos y dos que no realizamos. ¿Verdad? That's right. Positive, negative, negative, positive. Positive, negative, negative, positive. ¿Verdad? Tichas cuatro. Customers. Así es. I have... I have to attend customers. Call to customers. I have to call customers. I have to call customers. I have to call customers. To customers. Okay. I... I... ... ...